Ah, por fin. Si no hablamos de eso, no sabemos nada, ¿eh? Ah, espera. Quita una pierna. Quita una pierna. ¿Por qué no me oyes? ¿No me escuchas? Ah, claro. He dicho una pierna, pero... Entra por allá y sale por allá. ¿Seguro, no? Sí, claro. Pero eso es la edad, ¿eh? Cuidado por tu hijo. Cuidado por tu hijo. Cuidado por tu hijo. No, Cristina. No, Cristina, estás jurando. Cristina, acuérdate. Eso, sí. Vale, vamos. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Cinco, más. Sexto. Diece, más. Vamos. Ocho. Sí, la mano, vamos. Nueve. Diece, más. Más. Once, fácil. Sí. Dos, más. Trece, sí. Vamos. Doce, sí. Vamos. Quinte, ya. Más. Más. Seis, por favor. Vamos. Siete, sí. Va. Ocho. Sí, hasta el culo. Nueve, sí. Vamos. Ok, ya. Muy bien. ¿Cómo se va recta en la pierna? Caño. Espera. Buenas noches. Hola. ¿Qué pasa? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué está mal? No, antes de que empieze. Hola, Don. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Estás bien sufrir? Una. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Más. Va. Seis. Vamos. Siete. Sí. Ocho. Va. Nueve. Más. Diez. Once. Cinco. Doce. Va. Tres. Vamos. Catorce. Quince. Ahora sí. Seis. Sola. Siete. Sola. Sí. Sube hasta el culo. Ocho. Va. Nueve. Sí. Y top. ¿Qué tal? Muy bien. Ok, ya. Más fácil está, eh. Más fácil. Eh. Más fácil.